queso en aceite ideal para aperitivos y ensaladas un bote de cristal un buen trozo de queso a más calidad del queso mejor pero tampoco importa que sea excesivamente caro un papel de horno yo siempre se lo pongo cuando corto queso porque las tablas igual tienen restos de sangre por mucho que la limpiemos y como no se va a cocinar el queso mejor una superficie que esté perfecta traduce el queso que yo lo quería más crudo pero está ya bastante se quitó pero bueno va bien simplemente me cuesta más cortarlo lo vamos a cortar como queramos yo lo hago en cuatro cuñas de esa mitad podemos hacer seis cuñas eso ya a vuestro gusto le quito la parte de arriba y la parte de abajo intentando tirar el menos que eso posible de todas formas estos tapas digamos de arriba y de abajo al final del vídeo os enseño para qué las voy a utilizar esperaros hasta el final del vídeo porque es interesante le dejamos el lateral y hacer cuñas bastante gorditas nada de donchitas de bocadillo de bar cuñas en condiciones esa se me ha ido en desconexión condiciones pero a me la comer yo y así todas las cuatro cuñas ya están las cuatro cuñas prácticamente terminadas y aquí me queda el último trozo que tengo ahora mismo en la mano que si lo corto por la mitad pues se me va a quedar excesivamente fino y lo como tienen que quedar es más o menos como esto entonces con entre dejarlo muy fino o dejarlo así de grueso pues he preferido dejarlo así de grueso este trocito este trocito es para mí las cuñas las cuñas las tapas finales las corto en trozos más pequeños aunque ya os digo esperad al final que veréis la utilidad de este resto no una cabeza de ajo por litro de aceite el ajo lo vamos a cortar no cortar marcar por el centro ahora veréis como hay un hay un corte citó hay para que salga el sabor aunque aquí he hecho un poco el burro y lo corta entero tampoco pasa nada para que vaya al bote con piel ya tenemos el ajo preparado una semi limpieza hojas de laurel 6-8 hojas de laurel estas son pequeñitas he puesto 8 pimienta negra en grano siempre pimienta esta vez en grano y pimentón en este caso dulce si os gusta que tenga un poco de picante pues mitad y mitad o más o menos el bote de cristal al final utilizaré dos botes de cristal como éste y en cada uno va un litro de aceite todo para dentro los ajos lo que he cortado de ajo es para un bote y las hojas también para un bote pero hago uno y luego haré el otro pimienta negra un buen puñadito el pimentón una cucharada una cucharita mejor dicho bastante colmada y listo un poco de batidora o de coctelera y el queso para adentro sin más historias lo único que tenemos que intentar es que no se nos haga puré que no se nos rompa tampoco el queso se rompe tan 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 fácilmente pero un poco de cariño le podemos ir añadiendo aceite no le he puesto todo el aceite porque como he visto antes un trozo de queso se me ha quedado en vertical y es mucho más fácil manejarlo si no está lleno de aceite hasta arriba del tarro aparte tampoco sabes cuando empiezas hasta donde tienes que poner de aceite una vez haya agotado el queso este aceite sirve para una segunda remesa para hacer una segunda vez queso otra vez una tercera ya no pero aún así este aceite también sirve pues para aliñar para si os hacéis un bocadillo, si hacéis una ensalada o algo similar es perfecto buenísimo a los tarros que sean de cristales no hagáis esto en plástico porque es una pena, el aceite no es barato que eso no es barato y si lo ponéis en plástico mal asunto seguimos añadiendo tiene que quedar lo más cubierto posible el queso por no decir cubierto del todo por lo tanto hay que coger un poquito con cariño y ahí me va ya muy justo, ese no se lo pongo este me lo comeré yo dentro de un momento un poco de coctelera pero suave es decir, sin mierda y ya lo tenemos comprobamos que el queso esté bastante bien metido en aceite y ahora un mes y medio, dos meses es lo que necesita aquí tengo el segundo bote que está nuevo a estrenar que tengo que limpiarlo y ahora lo haré pero mientras os enseño que hago con esos trocitos de cáscara de queso Buen provecho